El comando Draw Order es utilizado para dar configuración al orden del dibujo. Un ejemplo, tenemos este cuadrado sobre esta cota y queremos poner la cota encima del cuadrado. Para ello utilizaremos el comando. Damos clic sobre el comando, seleccionamos el cuadrado, damos clic derecho y tecleamos la tecla B. Damos Enter y como verán, el cuadrado pasa atrás de la cota.